Hoy es un día, hoy es un día, estoy, estoy un poco enfadado. Gracias a todos los que me pusisteis ayer comentarios de Aniquilo, te han gastado tus puntos estelares, MyJest te cogió el móvil, tenía muchísimas ganas de llegar a los 100.000 puntos estelares y ahora tengo 23.000. Y seguro que tengo 23.000 porque no ha podido hacer más de lo que ya ha hecho. O sea, he visto que ha comprado todo lo que tenía en la tienda con puntos estelares, no sé si habrá comprado cajas, no lo sé, pero solamente me queda por comprar Brock Cartero, no sé qué skin ha comprado, Jess, porque ya he visto su vídeo y madre mía la que ha liado. Así que chicos, chicas, y vayamos juntos al estudio de MyJest porque la verdad es que la broma me ha molestado, ha dolido, son 100.000 puntos estelares que ha gastado 75.000. Vamos a ver, MyJest, ¿qué tal? Ya he visto tu broma tan bonita, tan preciosa que me has gastado 75.000 puntos estelares. ¿Por qué has hecho eso, MyJest? Porque te quería hacer un regalo. ¿Y qué regalo es ese, MyJest? Pues tres skins de puntos estelares de la liga estelar que te trabajaste para comprártelo y te lo estaría a comprar. ¡Pero lo quería comprar yo! Te lo estaría a comprar, pues ya te lo he comprado. Vale, pues ven al estudio, enséñame cuáles son. Corre, vente. Corre, ven al estudio. Vamos a ver, vamos a ver. Corre, vente, vente. A ver cuáles son, porque yo ya ni me acuerdo. Yo ya ni me acuerdo. Cariño, te he regalado Lola Forajida. ¿Lola Forajida? ¿Cómo que me la has regalado? ¿Me la has comprado? Yo tenía los puntos estelares. Te he regalado a Lola Forajida por su reacción. ¡Ojo! ¡Cómo mola, eh! Pero esa no es su reacción. ¿Ah, no? ¿Cuál es? ¿Esta del pelo rojo? ¡Esta, esa! ¡Es pelirroja! ¡Esta! Vale, vale, me gusta, me gusta. Me he equivocado yo en mi video. Me gusta, me gusta. Sí, te he equivocado seguro porque la que teníamos... Era otra, era la... Lola Villana Intergaláctica. Ese era el emote que tú has utilizado. Anda, que se nota mucho, Mayes. Se nota mucho. Tiene el pelo azul y el otro rojo. Te he regalado también. También te he regalado a Nita Niamh porque no entiendo cómo todavía no la tenías. Y esta ya tiene un montón de tiempo. Me quería gastar 100.000 puntos estelares a la vez. ¡A la vez! Y ahora para llegar otra vez a los 100.000 puntos estelares, mira lo que queda. ¿Ya para que quieras 100.000? Bueno, llegarán, llegarán. Mientras yo consigo 100.000 puntos estelares, viene la que actualmente tenemos en la Liga Estelar, que está bien refacherita, que es Coler Revisora, que ya necesitaría 50.000, porque esta vale 25.000 y la que todavía no he comprado, o no me has comprado tú, es la de Brock Cartero. Es que yo tenía un dilema. Cuéntame. Que me estaba saliendo Brock Cartero. ¿Y cuál? O Daryl. ¡Ah, Daryl! No sé cómo se llama. Vamos a buscarlo. Daryl prueba de coche está muy chulo, pero nosotros siempre conseguimos todas las skins, así que por supuesto nos compramos a Brock Cartero y a Coler Revisora. ¡Bien! Chicos, chicas, le he pedido a MyYes que saliera un momento para tener este trozo del vídeo a solas con vosotros. Y de verdad, como ya sabéis, yo escucho muchísimo y necesito que con todo el apoyo que siempre me dais, escribáis en los comentarios cuál sería la gran broma que le tenemos que hacer a MyYes, cuál es nuestra venganza, porque nos ha gastado... No ha gastado 75.000 puntos estelares, pero eso no me molesta tanto. Lo que me molesta es que no voy a poder grabar un vídeo súper refacherito, súper increíble, gastándome 100.000 puntos estelares a la vez, que eso es literalmente lo más difícil. Y yo creo que eso es lo que más me duele, no me duele otra cosa, me duele eso, que no tenemos ese vídeo de los 100.000, de los 100.000 puntos estelares, que no es fácil tener 100.000 puntos estelares. Y personalmente, si alguien tiene alguna broma chula, que lo escribe en los comentarios. Por favor, ¡que lo escriba! ¡Vámonos! ¡Vamos! Estoy ahí dándole con todo, todo muerto. ¡No puedo salir, no puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Marcar ya, marcar ya, marcar ya! ¡Bien! Así que os pido a todos, por favor, que escribáis comentarios con bromas graciosas, en Brawl Star, en StambleGuys, en donde sea, ¿vale? En donde sea, espero grandes bromas, súper refacheritas, súper divertidas, y sobre todo que lo disfrutemos todos, ¿vale? Ahí tenemos un colazo, y de todas maneras, a mí me gustan mucho las skins, y yo a MyJet se le agradezco un montón que me haya comprado estas skins tan guapas. Igualmente estoy muy enfadado, y muy cabreado, porque yo quería grabar un vídeo tremendísimo, gastando 100.000 puntos estelares, y eso no va a poder ocurrir. Si es que ya no me quedaba nada, chicos, tenía... Yo qué sé cuántos tenía, tenía 98.000, solamente me quedaban unos 2.500 o algo así, era bastante facilito, era muy fácil ya conseguirlo. De hecho, conseguimos 1.000 más, y me quedaba nada para esos 100.000 puntos estelares, porque en el desafío más difícil de 21 victorias, conseguimos 100.000 puntos estelares, o sea, 1.000 puntos estelares bien guapos. O sea, estaba a punto ya de conseguir los 100.000. Vamos a ayudar un poco aquí al equipo. Buenísima. Pero qué haces, Edgar, que te peino, que te peino. Bueno, entonces, chicos, chicas, confío en vuestro criterio. Colocadme en los comentarios cuál sería la mejor venganza, la mejor broma para gastarle a Maillés. Yo creo que juntos podemos crear un buen vídeo chulo. Espérate. Entonces, chicos, chicas, de verdad, la mejor broma con mucha gracia. Vamos a divertirnos, que no sea algo feo. No temas de borrarle la cuenta. No, esas cosas no molan. ¿Otro golazo? ¡Muy! Dios mío, casi entra. Casi entra. ¿Pero qué quieres, Edgar? Que te peino rapidito, ¿eh? Te peino rapidito. Ahí estamos. Ojo con el cort. Me he hecho la super. Pillaron a mi colega, pero otro golazo y otra victoria. Ya llevamos una con Darry y otra con Lola. Y ahora con Nita. Esta skin tenía muchísimas ganas de comprármela. Creo que es de la temporada 12 y Nita Nian. ¿Tenemos aquí su icono? ¡Ojo, tío! ¡Qué como mola! ¡Cómo mola el icono de Nita Nian, eh! Está muy, muy refacherito. Voy a subir para ayudar, sobre todo. ¿Esto puede ser gol? ¡Oh! No me lo creo. No marcamos de suertísima, eh. Voy a ayudar, voy a ayudar, voy a ayudar. No os emocionáis, no os emocionáis. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Buenísima, de verdad. ¡Qué potencia! Venga, uno menos. Arriba queda el otro vivo, eh. ¿Dónde está? Ahí estaba. Vale, vale, te vi rapidito. Te vi rapidito y facilito. Izquierda, derecha. Cuidado con Sam. Que dispara de la buena. Voy a lanzarle el oso. No le llegué a dar al gache porque morí antes. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. No puede hacer nada. ¡Le pasaron el balón! No me lo creo. Le pasaron el balón. Eso es lo mejor que puede ocurrir cuando en mi equipo hay un mortis. Y lo peor que puede ocurrir en el equipo enemigo. Porque, literal. Ojo que me hacía la doble. Ojo que me hacía la doble. ¡Otro oso! ¡Vámonos! Madre mía, mi oso. Mi oso increíble, tío. Vale, cuidado. Vamos, vamos, vamos. Estamos finos, estamos finos. Estamos finos. Marca el golazo. Marca el golazo. Aquí está, Niquilo. ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! Entonces, lo que estaba diciendo, chicos, chicas. Escribí en los comentarios la venganza para Meyes. Y otra cosa súper importante. Cuando hay un mortis en portería, meteros. Simplemente meteros. Meteros. Porque el mortis no puede atacaros y defender. Simplemente puede hacer una cosa. Y aquí viene la victoria. ¡Sí! Me ha gustado mucho Lora Forají. Dar el prueba de choque. Y Nita Nian. 75.000 puntos estelares. Que creo que Meyes... Bueno, pues... Ha sido algo gracioso. Yo espero que lo hayáis disfrutado todos vosotros. Pero a mí me hubiera gustado más un vídeo gastando 100.000 puntos estelares. Eso sí que hubiera sido epicardo. Yo no sé si hay vídeos en YouTube gastando 100.000 puntos estelares. Pero yo no los he visto. Así que yo quería crearlo. Pero bueno. Igualmente me quedo con ese vídeo guardado. Porque lo crearemos de aquí a poco, ¿eh? ¡Rápido, oso! ¡Ah, tío! Le había dado el gadget, pero lo de antes. Morí sin poder pulsarlo. ¿Vale? ¿Esto puede ser Gol? Están arriba mis dos Brawley. Mis dos compañeros. Vale, Gol volvió. Me voy a quedar aquí. ¡No, no! ¡Qué pesado! ¡Qué pesada, gente, tío! Vale, buenísima. Cuidado, queda derecha. ¿Vale? Voy a subir. Voy a subir. Matan a mi colega. Se lanza la bomba. Y perfecto. Porque viene por aquí. Izquierda, derecha. Ahí estamos. Cuidado con las minas. ¡El león! ¡El león! ¡El león! ¡El león! ¡Ya está! Una vale. Dos, no, ¿eh? Este es el spray que conseguimos. El más difícil, tío. De verdad que es mega difícil. ¡Vamos! Ahora sí. A tu casa. Estoy solo, chavales. Estoy solo. Estoy solo. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda, derecha. ¡Iquera! ¡Ay, no! ¡El golazo! ¡Uf! ¡Márcala, márcala! ¡Sí! ¡Esta no se pierde! Vamos, vamos, vamos. Oso que va para arriba. Ahí está mi oso. Cuidado, chaval, que te paran. Buenísima. Izquierda, derecha. Ahí está la bomba. Mi oso le sigue persiguiendo, que es lo peor que le puede ocurrir. ¡Y ahí va el golazo! ¡Uuah! ¡Increíble, chicos, chicas! Bueno, pues aquí tenéis mi reacción. Personalmente me han gastado 75.000 puntos estelares. Espero que a vosotros nunca os ocurra. Recordad, no comparte la cuenta. No comparte la cuenta. No comparte la contraseña. A mí es que me acogí el móvil mientras me duchaba. No sabía dónde estaba. O sea, fue... Fue una catástrofe.